Del productor de Aliens y Terminator, los recién llegados ya están aquí, tienen sus propias costumbres, sus propios misterios, el vertedero, odio este lugar, y sus propios delitos. Mis compañeros, los recién llegados, trabajarán duro para ganar todo el dinero que puedan y dármelo a mí. Sikes, tu nuevo compañero. Mi verdadero nombre es Stangia Sorensa. Sorens, sí, claro, muy fácil. ¿Qué me ha separado? Esto detendrá cualquier cosa. Y Mandy Patinkin van a adentrarse en el territorio de los recién llegados. ¡Qué aslóga! ¿Qué dice? Que tu madre te parió de este hombre. En el corazón de un misterio, en el interior de un mundo alienígena de violencia, deseo... Dime la verdad, ¿lo has hecho alguna vez con uno de nosotros? No. Y poder. Una dulce trivialidad de nuestro pasado resucitada para nuestro futuro. Se llama ya broca. Tu gente no conoce esta parte de nuestro pasado. Más allá de sus secretos miedos... Está muerto. No lo está. Y hace una maldad que sobrepasa toda imaginación. Alien Nación. Apply Nación. ¡Hantar. Un salmo.